Hola, soy Isa del blog Happy Card Making y me cuelo en el canal de Todo Stencil para presentaros las novedades de octubre. Comenzamos con los stencils, con las plantillas y con el formato de scrap que ya sabéis que tiene 10 cm de ancho por 20 cm de alto. Este es el modelo 054 floral y a continuación vemos el 051 rombos. De algunas de las nuevas plantillas he elaborado algunas muestras para que veáis la aplicación, como por ejemplo de este modelo 052 flechas. He utilizado algunas tintas Distress para conseguir un pequeño degradado. Este formato tiene las medidas del panel típico de tarjetería. Y a continuación vemos uno de los que yo creo que será más popular, el 053 madera que imita el tronco de un árbol. Y aquí lo he aplicado también con tintas Distress en la base de una tarjeta. La última de las novedades en formato scrap es este stencil, el 050 estrellas. Creo que puede quedar muy bien en aplicación también en pasta de relieve. Pasamos a los formatos un poco más grandes, al formato de 20x20. En este caso es el 043 flor campanillas que es el stencil que os llevaréis de regalo con la oferta que ha publicado hoy todo el stencil. Este es el stencil de Halloween que tiene muchísimos elementos lo cual lo hace muy versátil y para utilizar en muchos soportes. Este stencil es el 207 Beautiful Write y lo mismo, puedes utilizar todos los elementos o solo algunos o las letras. En este caso he utilizado el círculo, bueno el círculo ondulado que hay en el centro junto con otra de las novedades para que vieseis la aplicación de las dos, también en un panel con medidas para tarjetería. He utilizado también esta novedad, el fondo 085 Geribeques. Y bueno, es un ejemplo para que veáis la mezcla de dos de las novedades. Está todo realizado con tintas Distress. En este formato cuadrado, el 087, LIS con puntitos, están las flores de LIS más pequeñas. En esta aplicación he utilizado pasta de releve metalizada sobre una cartulina azul marina que queda muy atractivo. Aquí tenéis también en formato cuadrado el fondo 088 Rombos y digamos que una, también he utilizado la misma pasta metalizada y la cartulina. Y digamos que una mezcla de estas dos anteriores va a ser la que vemos a continuación. Que incluye, bueno, pues rombos o cuadrados, depende de cómo lo veáis. Es el Stencil LIS Rombos y tiene flores de LIS grandes. Y bueno, pues también se puede utilizar solo los cuadrados, solo las flores de LIS. Es también muy versátil. Este formato es el más grande de todas las novedades. Es 25 por 25 centímetros. Ya veis que tiene diversos elementos que puedes utilizar todos juntos o no. He elaborado esta tarjeta con la mariposa. Muy atractivo también para proyectos más románticos. El fondo 083 Floral tiene un montón de detalles. Es lo que lo hace más atractivo. Aquí lo podéis apreciar con pasta de releve blanca sobre cartulina. Está lleno de detalles, lleno de curvas. Me encanta. Es uno de mis preferidos del lanzamiento. A continuación vemos uno de los formatos rectangulares grandes que tienen 20 centímetros de ancho por 30 de alto. Este es el adamascado, el fondo 84. Y también vemos el Gran Atelier 206 que tiene las flores, el maniquí, las expresiones. También muy atractivo. Y a continuación vamos a ver algunas de las siluetas de madera que se sacan como novedad este mes. Os invito a que paséis por la web y veáis todas las que hay porque hay muchísimas más. Incluida toda una serie de adamascados que para los trabajos de Mix Media son muy atractivos. Este ciervo yo creo que es muy versátil también. También muy utilizable para Navidad. Así como todas estas siluetas también con temática de transporte. Es un elemento que nos brinda muchas oportunidades para nuestros trabajos creativos. Y sin más, espero que os haya sido útil para conocer todas las novedades. Podéis encontrar ideas para inspiraros en el blog, en la web o en todas las redes sociales. De todo Stencil, Facebook, Instagram, Pinterest, Google Plus y aquí mismo en YouTube. Muchas gracias por todo.